La Samaritana No se imaginaba que ese mismo día Debería del agua que saciara su alma En primer amor, primer amor, primer amor Se ganan las almas He ahí el ejemplo, la Samaritana De su nueva vida, todos los hombres de aquella ciudad Les testificaba Y a los pies de Cristo Trajo muchas almas Hermano querido Se pierden las almas Y que ya se pierdan No quiere mi Dios Quieres tú ganarlas, cual Samaritana Pues andale y vuelve a tu primer amor En primer amor, en primer amor, en primer amor Se ganan las almas He ahí el ejemplo, la Samaritana Que su nueva vida, todos los hombres de aquella ciudad Les testificaba Y a los pies de Cristo Trajo muchas almas Que su nueva vida, todos los hombres de aquella ciudad Que su nueva vida, todos los hombres de aquella ciudad